Continuamos con Boxeo de Primera, esperando por Sergio Sanders y por Pablo Medina, en Hamburgo, Susi Kentikian. Con Rocky, con Cacho y toda la muchachada, allá por la calle Arcillas, mueva, mueva Medina, hacia el ring, quien quiere borrar la derrota anterior, son Sergio Sanders, señoras y señores, Pablo Medina está en el ring, aquí Medina, aquí su historia boxística. Pablo Daniel Medina, nació el 21 de septiembre de 1983 en Florida, provincia de Buenos Aires, tiene 24 años, registró un peso de 68,50 kilos, debutó en el 2005, le ganó por puntos en 4 vueltas a Marcos Ledesma en Junín. La última fue el 1 de diciembre del 2007, le ganó por knockout técnico en la tercera vuelta a Ricardo Género en Santa Fe. Su récord, 10 victorias, 6 por knockout, 1 derrota y 2 empates. Es vencedor de Lionel Murature y el 4 de agosto del 2007, perdió por puntos en 6 vueltas con Sergio Sanders en Río Cuarto. Este es el hombre que entrena en Atlanta, del barrio de Villacrespo, allí en el gimnasio, con Coco Ravallo, con Carmelo Cuello, en Atlanta y en la FAD. ¡Ichu en Capital Federal! Señoras y señores, Sergio Sanders, Sergio Sanders está en el ring, aquí el invicto, aquí en la ficha de Charito. Se llama Sergio Sanders, nació el 12 de diciembre de 1978 en Capital Federal, tiene 29 años, registró un peso de 69,100 kilos, debutó en el 2005, empató en 4 vueltas con Diego Díaz Gallardo en Santiago del Estero. La última fue el 14 de diciembre del 2007, le ganó por knockout en la primera vuelta a Jorge Avendaño en San Juan. Su récord, 14 victorias, 9 por knockout, no tiene derrotas y cuenta con un empate. El 4 de agosto del 2007, le ganó por puntos en 6 vueltas a Pablo Medina en Río Cuarto. Es vencedor de Fabián Velardes y de Fernando Bataglia, el récord del hincha del Deportivo La Ferrer. Es árbitro de este combate el señor Rodolfo Estela, son jueces los señores Omar Fernández, Basilio Flecha y Néstor Sabino. Combaten a 10 rounds en la pelea estelar de la noche. La gestación de Sanders, ahora, 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 ahora sí, de campana a campana, 10 las vueltas para el desquite, el hombre del pantalón violeta de la cabeza amarilla, Pablo Medina. Ahora, él tendrá la pólvora a su favor, quizás la pelea por un golpe. La gestación, en base a los golpes directos, así, abiertos con el jab, en el camino inicial, será para Sergio Sanders. Sanders es favorito. Dos y medio a uno en este match. Más aún teniendo en cuenta, lo vi que boxeó en Río Cuarto, cuando le ganó con mucha claridad a Pablo Medina. Y los antecedentes de Sergio Sanders son positivos. Paso atrás, paso atrás. Él es invicto. Larga y paso atrás. Y siempre ha tenido peleas importantes, siempre ha dejado una muy buena imagen Sergio Sanders. En Medina, el último momento, vale mucho. Él viene de dos victorias por knockout espectaculares en nuestro ciclo. En otro nivel de competencia al de Sanders, pero que lo levantaron en modo fantástico, después de perder, como perdió ante su rival de esta noche. Ha logrado un cambio de imagen Pablo Medina, luego de vencer a Leonel Murature, con un knockout espectacular. Y luego de vencer a Ricardo Género, que se presentaba como un gran probador. Medina tiene a su papá, a Roberto en el rincón, y a su hermano, que es la estrella de la familia boxística, Oscar Roberto. Colaborando en la esquina, están radicados en Junín ahora los hermanos Medina. Roberto está rankeado dentro de la Organización Mundial de Boxeo. En la noche donde Roberto Medina le ganó a Jorge Miranda en su mejor victoria, Sander le ganó a Pablo Medina. Vamos, vamos, vamos. Se quejan de cocasos. Aclaremos que el hermano, por título pago, campeonato arancelado, paga y si gana, clasifica. Creo que por ese título hasta Víctor Hugo Paz pebió hace poco. Con todo respeto y cariño. Pero el último tiempo de Víctor Hugo Paz, mire el relieve que tienen estas coronas. En lo personal las ignoro. Palo por palo, golpe por golpe. Vamos a ver quién quema en el primero. Muy abierto Medina. Le deja la contra para el cross a Sander. ¡Sí! Que ha sido más claro. Pasa atrás, pasa atrás. Sander en la primera pelea que realizaron. En ningún momento se quedó recostado contra las cuerdas. Él siempre tomó la iniciativa. Retrocedió, buscó el espacio, pero nunca se quedó estático contra las cuerdas. Sería un mal negocio para el pupilo de cuello realizar esta maniobra. Nada de codo le marcó Céle a la campana, mis amigos. Pongo de primera ha sido más claro Sergio Sander. 10 para él, 9 y medio para Pablo Medina. Cuando ya ingresamos en la segunda vuelta. Esta información que llega desde Managua, el nicaragüense Román González. 18-0, 16, knockouts. Miren qué récord. Le ganó por puntos en 10 asaltos a Javier Murillo. Ha ganado la sensación del boxeo nicaragüense. Sin empujar. Sin empujar, les marca Rodolfo Estela. El próximo viernes, gran pelea en Comodoro Rivadavia. El desquite entre el ídolo local Héctor Saldivia y Jorge Miranda. El hombre que lo frustró ganándole por knockout técnico en el lunapar. Pegó Medina y tembló Sanders. Ganó el crucial de Arrecifes. Paso atrás, paso atrás. Les dije, él es el momento. Atención que se movieron las piernas de Sanders que se mete en el clinch. Primer quiebre claro del tía bomba de Arrecifes. Digo de Arrecifes, el pago del padre. Paso atrás, paso atrás. Él tiene a Junín en su corazón. ¡Alto! Se torna un boxeador peligroso Pablo Medina cuando tiene tiempo para firmar su envío de mano derecha. Sander tiene que circular, no tiene que ser un flanco fijo para el boxeador de Florida. Tiene otro estilo boxístico Sander, lo tiene que utilizar. Este sistema para un pegador, como lo venimos marcando, vencedor por knockout de Murature, de género. Es muy importante. Pablo Medina le sacaría mucha ventaja a este estilo que está propinando Sander. Sander se está nervioso. Le picó por primera vez el tiro del bonaerense. Ahí va el porteño sin puntería. Friccionados en la lucha. Se meten. Paso atrás, paso atrás. Quiere ponerle frío con piernas y ya Sander se a la vuelta. La foto, la escena hasta el momento es Medina corralándolo en cuerdas. Quiere meter contra. No tiene defensa Medina. Lo va a meter en el palo por palo. Eso quiere el bonaerense. Sin embargo, manda el recto del porteño. Que lo frenó y lo conmovió a Sander. Toca y se va. Toca y se va Sander. Repuesto de aquella maniobra inicial. Y ahora observen. Gobernando en lo técnico y en lo estratégico. Y con facilidad para lanzar el envío de mano derecha en forma de cross, Sergio Sander. Sander ha utilizado esa variante para contrarrestar el ataque. 19 y medio, 19 y medio la pelea cuando ingresamos en la tercera vuelta. El 31 de mayo en Las Vegas. James Mosley va a enfrentar a Zab Yuda. Y como complemento, Rodrigo Lallena Barrios va a enfrentar a Roque Juárez. Ustedes lo escuchan a Rodolfo Estela. Es el tercer round y combate en a 10. Sin distancia, Pablo Medina. Don Arnaldo Romero, maestro notable de todos los tiempos del boxeo argentino y director de Unidos de Pompeya en la parte final de su vida. Decía que a un boxeador hay que conservarle su naturaleza. La naturaleza de Medina es la pelea. Pero también hay que incorporarle algo de algún principio técnico. La contra de Sander. Sin defensa Medina lo aprovecha Sander. Que además pica cuando pega. Pasa atrás, pasa atrás. En el perino no pegamos más. No tiene que hacer un gran trabajo Sander para llegar a destino. Atención que en cualquier momento el pupilo de cuello puede combinar a fondo. Y se puede encontrar con una maniobra positiva. Cede mucho terreno. Trabaja poco en defensa Pablo Medina. Es una pelea para dirigirla con el viejo sentido de un amateur a un principiante. Izquierda, 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 izquierda cuando viene. Y de tanto en tanto a la derecha. No hay otra fórmula. Es un autito chocador Medina. Si el precio de conectar un voleo de derecha es este. El precio a pagar va a ser muy alto. Le voló el bucal limpito el recto de izquierda de Sander. Allá, 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 allá. Vamos. Bucs. Acción pide Rodolfo Estela. No hay claridad en Medina. Lo acomoda. Frentea bien Sander. Conoce el oficio en cordas. Tiene convicción a la hora de pelear Sergio Sander. A diferencia de Pablo Medina. Medina es esto. Este estilo boxístico. Sander es un boxeador bien llevado. Que si bien se ha puesto viejo con 29 años. Bueno, listo. Su noviciado no ha sido acelerado. Entonces va madurando pese a la edad. Pausame. El domingo se devoraron el primero de marzo. Nadie se olvida, al menos de nosotros, que hace 7 años moría Tito Lecture. Para él el recuerdo de siempre. Para él el recuerdo de siempre. No en las fechas justas. Y el recuerdo también para Horacio Acabalo. Que hace 42 años ganaba el Mundial Mosca ante Takayama en Tokio. Usted es boxeador allá. Lo sacan del rincón a Noriega. Atrás, eh. Atrás, atrás. Y un gran abrazo a Horacio Acabalo. Box. Para ver si puede ganarle a sus nanas. Acabalo y Tito Lecture fueron para sí mismo una sola cosa. Y el primero de marzo será un día vital en su recuerdo y en su vida. Un round más, mis amigos. Sale Sergio Sanders. El de blanco a quemar. Está encontrando facilidades Sergio Sanders para boxear. Para encontrar el claro. Es inteligente para elaborar el combate desde afuera, desde la larga distancia. Aprovechando la desprolijidad de Pablo Medina. Que cuenta con esto. Con el boleado de mano derecha. Recién, Stella sacaba del rincón al colombiano Oscar Noriega. Que está inmetido con los Medina. El boxeador que perdió el viernes con Lucas Matisse. Van al cruce, atención. Quiso meter el crossur de Medina. Sanders debiera acelerar en ofensiva. La defensa del bonaerense invita a tirar. Y Pablo Medina no cambia el ángulo de partida. Es básico, elemental. Bueno, paso atrás. Paso atrás. La orden es... Estela... Bomba buena, bajando a la derecha Sanders. A ritmo de 1-2, conectó a Medina. Otra vez tira y llega el porteño. Utiliza bien los momentos para atacar Sergio Sanders. Sanders tiene la derecha muy retenida. Vamos a analizar cuando llega al rincón. Si en esa mano trabaja bien o si está algo lesionada. Rápido, rincones, pausa y volvemos. 10 para el porteño, 9 para Pablo Medina. 39 y medio, 37 y medio a favor de Sergio Sanders. El sábado que viene desde Cancún, Oleg Mazkaev va a enfrentar a Samuel Peter, estando en juego el título pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Kazajstán versus Nigeria. Si le gusta el colorido en la máxima división. Nosotros el sábado, según reza el informe en la página oficial de la FAB, Bariloche, cuarta edición para César Cuenca y Juan Godoy. Un round más, mis amigos. Nos quedamos en el quinto. Hoy decíamos en el comienzo de la pelea, que los dos estaban a mediano plazo para llegar al título argentino, sudamericano, que iban buscando esa ubicación. No están ya para meterse con Ulises López o Javier Mamani. Ni uno ni otro. Sanders está más cerca por formación. Pero todavía no tiene la madurez para un compromiso de ese tipo. Estos son los hombres del pelotón que vienen espiando a campeón argentino y sudamericano. Cambia de frente Sanders y baja a la derecha. Pasa atrás, pasa atrás. Cuenta con mucha libertad para atacar Sergio Sanders. Ya ha encontrado un boxeo equilibrado. Todo esto se lo permite Pablo Medina, que no puede sostener un orden. Sanders es inteligente para administrar el castigo. Elige el momento de encontrar la profundidad de sus envíos. Proliferan los golpes internos, lineales. Pero tiene capacidad para lanzar también los curvos, Sergio Sanders. Rítmicamente se queda en la pelea lenta, pero asegura Sanders. Eso le conviene, reiteramos. Llava izquierda con tensión. Y cuando quiere cruza a la derecha, se pinchó. Se ahogó Pablo Medina. Atención, golpe abierto y contrarrestó Medina. Esos golpes tan cantados a los codos. Terminan dañando el nudillo del boxeador. La cabeza arriba. Atención. Medina insiste, va, va sin claridad. Pero con una vocación de ataque. Conmovedora. Pal Bonarrense. No puede, no hay claridad. Alto Gritustela. Trabajarán los rincones. En Alemania. Ante Arturo Morúa. Que justamente Morúa ya ha peleado este fin de semana y ha ganado. ¿Será Morúa el oponente de Maidana teniendo en cuenta que ha peleado este fin de semana? ¿Por qué no? 18 días. Sin pisarse, ¿eh? Después de una peleita fácil de dos o tres rounds como la que tuvo el mexicano. Una apuesta a punto ideal para el gran examen que todos estamos esperando de Maidana. Junta de Sanders. Salió con todo el hombre del pantalón blanco. Los últimos medianos largos sobrevivientes de buen job, de buen directo que tuvo esta división en Argentina. Fueron los hermanos Esclarandi. Jorge y Hugo Esclarandi. Bueno, no, 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 no. No le empuje. Hugo, campeón de los medianos juniors. Vamos. Y Jorge, campeón en los medianos. ¡Bit! Ya el hijo de uno de ellos boxea. Ahí va Cuerdas. Bueno, listo. Quiere trabajar en contraataque Sanders. Mantiene la certeza, la profundidad Sergio Sanders. A pesar de dar el paso hacia atrás y quedarse contra las cuerdas. Insisto, no es un buen negocio porque él tiene otras aptitudes para desarrollar. Conoce bien el libreto del boxeo ofensivo y para él sería más cómodo trabajar en el centro del ring. Seco el cross de izquierda por parte de Sanders. Seco el cross de izquierda por parte de Sanders. Mueve bien las cuerdas el porteño. Se ha perdido Pablo Medina. Que solo tuvo una circunstancia de desborde en toda la pelea. Fue en la segunda vuelta donde se quedó con ese asalto. Cross certero de Sanders. Le duele a Medina. ¡Bit! Mira el rincón. Amaga. Prepara el golpe. ¡No hay querida en Medina! Comienza a denunciar la pelea. Dominado y dominador. ¡Pasa atrás! ¡Pasa atrás! Está tirando sin reflejo el bonaerense. Cuando digo el bonaerense digo el hombre de la cabeza amarilla. ¡Bomba de Sanders! Comienza a desestabilizarlo. Defensivamente regala mucho Pablo Medina. Regala todo Charito. Prácticamente baja las manos y le cede la ofensiva cómoda a Sanders. Es que sin defensa no se puede pelear. ¡Alto! ¡Alto gritó Estela! ¡Rápido a los rincones! ...y la actuación que había realizado en Río Cuarto cuando pelearon por primera vez. ¡Un round más mis amigos! ¡Séptimo round! ¡El séptimo el de la suerte! ¡Como cuando Nelson Fernández y Chébuy Torres! ¡No fue! ¡Lo decían en los martes del boxeo en español! ¡Empecemos! ¡No quiere simulación ni ventaja Estela! ¡Y Medina no lo puede parar a Sanders! ¡Croz de derecha! ¡Bueno del pupilo de cuello y raballo! ¡Van a la ley del golpe por golpe! ¡Que es el pecado capital al que no debe acceder Sanders! ¡Ahí va Medina! ¡Le pide un tiro y cañón desde la esquina! ¡Su papá desesperado! ¡El golpe no sale! ¡La mano no llega! ¡A Sanders le pide su rincón acertadamente! ¡Que genere él el espacio! ¡Que mantenga a este nivel boxístico que camine! ¡Y que lo desnude a Pablo Medina! ¡No es válido el palo por palo! ¡A pesar de que siempre un boxeador se tienta! ¡Como en este momento le está ocurriendo a Sergio Sanders! ¡Vamos! 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 ¡No quiere quejas! ¡Está ahogado Medina! ¡Es correcto el enfoque que le va dando Estela! ¡Vamos! ¡Se han quedado sin el resto para darle el dibujo! ¡Les va a pesar los 10 rounds! Si no me equivoco Sanders debuta como fondista No así Pablo Medina Que lo tuvimos en Santa Fe enfrentando al boxeador de San Clemente del Tuchúa Ricardo Género Solo gastó 3 rounds Ahora está metido en el séptimo Y lo mete en cuerdas y combina Sanders Y quiere buscar una maniobra lo castró Ante Chax en sobrecuerdas Pero no puede Medina Cambia de frente, maneja Sanders Gobierna con facilidad Toca, 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 baila y se va Sanders ¡Buen trabajo del invicto! La pelea no sostiene el armado de 3 minutos por Reims Pero los picos de desequilibrio siempre los toma Sanders Que respira, que toma aire, que busca Que no tiene distancia A Sanders le falta colocarle presión boxística a sus maniobras Para saber cómo está, si tiene ritmo, si tiene variantes En el momento de realizar la descarga Por ahora es todo Buen caminar y trabajar desde afuera Tira y llega Observen Todo lo recto termina en la cara de Medina ¡Alto! ¡Alto! Gristó Estela Rápido, rincones ¡Un reumés! En este combate 29 de marzo estaremos en Salta probablemente Con Javier Mamani como figura central En abril también tendrá Salta Probablemente la disputa del campeonato sudamericano Welter Entre Luis Carlos Abregú Y Raúl Bejarano Nos comentaba hoy don Miguel Herrera Y quien vuelve a la actividad dirigencial en Salta Es Beto Rajal Noticias del norte argentino En el informe de don Miguel Herrera Desde su redacción de la calle Florida En el centro salteño ¡Un reumás mis amigos! ¡Usted ataca con la cabeza! ¡Vamos! La advertencia fue para Pablo Medina El hombre de la cabeza amarilla Medina nació en Florida En la provincia de Buenos Aires Se crió en Arrecifes Y vive en Junín Siga, 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 siga Pasó de largo Medina Y casi clavunco cazó La pelea perdió estallido Y Pablo Medina no ha podido encontrarle claridad a la acción Estamos luchando ya, estamos cansados Sergio Sanders A pesar de estar exhausto Y está comentando estera desde arriba del ring Estamos cansados parece Lo decíamos Hace uno y medio ¿Está preparado el atleta a veces para saltar De seis a ocho Y más aún de ocho a diez? Es que han dado pasos agigantados los dos No hablo de crecimiento Sino hablo de cantidad de asaltos ¡Bien! Pasó atrás, pasó atrás El conocimiento del tema boxeo No es lo que sobra hoy en la organización de los festivales de boxeo Bueno, listo, paso atrás Pero a veces un fondo de este nivel a ocho No desentonaría Tres fondos de ocho a veces Suman mucho más Que un fondo de diez Claro Una cosa son tres fondos de ocho No tres peleas a ocho Respeto a lo que significa en boxeo La palabra fondo Y la constitución de una pelea de ese tipo Sigue mandando Sanders Medina no puede con el corazón ¡Guapo el bonaerense! Sin embargo no encuentra la línea Desdibujado Pablo Medina Acertado Sergio Sanders A pesar de su lentitud De su cansancio Así se ha gestado la segunda etapa de la pelea Medina, Muratú, Reira, Género Los noqueó quietos en cuerdas Pero cuando algo se le mueve a Medina Es como un fantasma Se va la vuelta los amigos Vamos buscando la campana Irán rápido buscando Esponja y agua Ya mismo se fue el octavo round Menos de... Ex campeón argentino Y triple retador al título del mundo Saluda a sus papis que están en canals Y habrá que poner La coquilla más justa El pantalón más arriba Y la coquilla un toquecito más abajo Usted hablaba de José Sosa El retador de Johnny Tapia Por ejemplo Ha tenido peleas importantes Pachuyosi, Tapia e Isidro García Y con José Sosa Fuimos a Tokio Acompañando a Hugo Soto Cuando perdió con Yuri Arbachakov Viajamos con Don Guillermo Merga Nos quedamos en Los Ángeles Nos aclimatamos un día Y después sí En aquellos tiempos En clase ejecutiva Llegábamos a Tokio Pasaron 14 años Chérito Y fuimos con casi 40 grados Al Palacio de Hiroito A conocer las costumbras orientales Y tocó Sanders Y se lleva Medina Y está mal el bonaerense Todo para Sergio Sanders Va a darle cuenta Aprovecha la toma de catch Pablo Medina No vendría mal una cuenta de protección Por golpe lo ha cortado Piña Piña significa golpe en boxeo El corte fue piña Está agotado Medina Corte en el arco superciliar Arriba Médico Municipal de Avellaneda Vamos a ver qué dice Si esto no sigue Se acaba y se acabó El médico dice que no Se acabó Se acabó Se acabó Técnico 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 mis amigos Ha ganado Sergio Sanders Ha ganado Sergio Sanders Ha ganado mis amigos Knockout técnico en el round Número 9 Técnico 9 Técnico 9 Ganó el porteño Y aquí falta algo que es expeditivo El árbitro debe tomarlo ya de la mano Llevarlo al centro del ring Y marcarle la victoria No hay lugar para la protesta Medina Ha sido clarito Agotado y sentido En el momento del impacto de definición Sergio Sanders Y con otro detalle Sergio Sanders no tuvo que hacer un esfuerzo supremo Para poder depositar en la lona a Pablo Medina Con golpes básicos Nosotros le pedíamos presión desde este puesto de trabajo No tuvo que hacer un gran esfuerzo Porque estaba extenuado Pablo Medina Señoras Señores Fallo de la pelea El ganador por knockout técnico en el noveno round El invicto Sergio José Sanders Ha ganado Sergio Sanders Valiosa Técnico 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 9 Cuando comenzaba a faltar el aire Para los dos rincones Dijo Sanders Es el momento Y mete Técnico 9 Ganó el invicto Ganó Sanders Pincelada final de Sergio Charito Y se quedó con su segunda disputa personal Ante Pablo Medina Buena victoria de Sergio Sanders Que lentamente avanza en el ranking argentino Pensando seguramente en alguna pelea importante A pesar de que todavía está lejos de Ulises López 15 victorias 10 por knockout No tiene derrotas Y tiene un empate Pero todavía hay mucho más boxeo de primera Porque luego del corte con el amigo Príncipe Vamos a estar observando la pelea entre Manuel Pelliza 65.600 Enfrentando a Nazareno Trípoli 65.650 Para el boxeador de Zarate Un corte Y continuamos con mucho más